Gracias a todos los que siguen en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El doctor Roberto Rosario Márquez, dirigente de la Fuerza del Pueblo, fue empático al negar que el presidente de esa organización, Leonel Fernández, propusiera a Román Yaquez para dirigir la Junta Central Electoral. Román Yaquez no lo puso Leonel Fernández. Román Yaquez, la iglesia y sectores de la sociedad civil le pidieron al presidente que designara a Román Yaquez en la presidencia de la Junta, dijo. La reacción de Rosario Márquez se produce luego de que Román Yaquez resultara electo como presidente de la Junta Central Electoral y diversos sectores atribuyeran ese logro a su cercanía con el exmandatario. Márquez consideró correcto que el PRM no utilizara su mayoría senatorial para imponer a un presidente de la Junta Central Electoral, sino que buscara un consenso consultando a los demás partidos. El también expresidente de la Junta Central Electoral aprovechó para negar las acusaciones de que la FP estuviera aliada al gobierno en sus ejecutorias, diciendo que están haciendo una oposición diferente al PLD. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.